¡Listo! ¡Ata! ¡Ata, perraño, cereón! Por una mujer casada dice que voy a morir Mentiras no me haces nada si ella me quiere seguir Porque la que se la quiero y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo que la traición me va a matar Su marido anda diciendo que la traición me va a matar Una gallina el domingo para no desalmozar ¡Ahí está corregando el viejo! Para borrarle el intento yo me la voy a llevar A pase a la Sinaloa, luego se la vuelva atrás Tan fuerte a los dos nos toca piensar solo en tu querer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer Al que no le guste, justo el que lo tira en Monterrán Yo le pido a Dios, no quieres, no más que me ponga un pie Y el solito no sirve para la mujer a grande ¡La prima! ¡A huevo! Cuando la beso y la abrazo, toda se pone a temblar Me dice que su marido no la sabe acariciar El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Y el que anda mujer casada siempre anda descolorido Será por la desvelar o por miedo del marido Ya con esta me despido, a mí no me importa nada Que alezcante a mis amigos por una mujer casada Ahí está, pariente